Como te decía, cíclico, yo lo que pienso es que estamos en el momento en que ellos están como que retomando el poder y se apoyan por ejemplo en el foro de Sao Pablo, el nuevo grupo de Puebla que es un foro de Sao Pablo ampliado donde hay personalidades que se agrupan todas para defenderse entre sí y además de eso tienen el apoyo económico de Venezuela, entonces cuando tú tienes dinero tú tienes una ideología que defiende los derechos humanos de ellos cuando les conviene porque los derechos humanos son uno solo, quien defiende los derechos humanos defiende los derechos humanos y punto no hay derechos humanos de derecha ni derechos humanos de izquierda, hay derechos humanos entonces en el caso de ellos, ellos defienden incluso los derechos humanos de los criminales porque entonces apoyan a los dictadores ¿verdad? y apoyan a esta gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad ¿qué sucede? que están envalentonados ¿verdad? porque están envalentonados porque como te estaba diciendo antes están en países en Iberoamérica que lamentablemente tienen instituciones frágiles cuando tú tienes instituciones frágiles y no tienes clara idea de cómo fortalecerlas en la época en la que tú estás gobernando un presidente democrático que gobierna para todos fortalecer esas instituciones, entonces tú sabes lo que está sucediendo tienes un sistema judicial donde están ellos, donde tienen sus jueces, donde tienen sus fiscales ¿verdad? se han apoderado de eso, después se apoderan del Congreso, de la Asamblea Nacional sucede lo que sucede que empiezan a tener las mayorías, empiezan a hacer las leyes que quieren aprobar las leyes que quieren y apoderarse de esa manera del control institucional una vez que tú controlas las instituciones vas por la población, vas a controlar la población me preguntaba una oyente que por qué los venezolanos al día de hoy nos dejamos o tenemos, no hacemos nada por sacar a esto, no, 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 tenemos 20 años tratando de sacar a Maduro son 20 años donde nosotros salimos desde el primer momento, mire la primera marcha que se hizo en Venezuela fue contra la ley de educación que Chávez quería reformar para ideologizar a nuestros muchachos que fue en el 2001, desde el 2001 millones de venezolanos han salido a la calle a millones de venezolanos nos han perseguido, nos han echado ganos, nos han echado plomo, verdad hay muertos, miles de muertos, miles de detenidos, más de 15 mil detenidos detenciones arbitrarias ha tenido Venezuela en este periodo de Maduro donde esas 15 mil detenciones arbitrarias, esas personas están sometidas a juicios que están en el aire es decir, no pueden hacer nada porque enseguida le activan el proceso judicial cuando usted tiene hijos, adolescentes que han salido a la calle y se los han matado, matado se los han herido, porque es que no hablamos, solamente recordamos a los que han asesinado pero hay miles de heridos, de heridos que han quedado cuadrapezcos que les han sacado los ojos, verdad, o que han quedado con algún defecto físico porque fueron baleados, pero esas cifras no entran, verdad pero cuando usted tiene y usted ve que esos asesinatos han quedado impunes que el hijo de un vecino o que el hijo de un sobrino quedó mal físicamente porque fue baleado usted no permite, o si usted puede, hace lo que han hecho los venezolanos que es sacar a sus hijos de Venezuela, porque no quiere que se los maten porque no quiere que sigan protestando en la calle contra un tirano que es capaz de asesinar es que no lo entendemos, es que Maduro y su estructura criminal ha asesinado a jóvenes, a manifestantes, a mujeres, a hombres los han carcelado, los ha torturado no es que no salimos a la calle, es que tienen un sistema tan cruel tan vil y tan criminal que todo el que sale a protestar va preso va muerto o se tiene que ir al exilio entonces son 20 años de aprendizaje y hoy en día salir a la calle es salir sin saber si regresa a la casa Venezuela se ha convertido en un país de padres sin hijos y abuelos sin nietos porque la gente quiere proteger a sus hijos de que no se los maten en la calle entonces es muy fácil decir por qué no salen a protestar los niños finalmente se han convertido en un país de transpose y eso no se han convertido en un país de vivir se han convertido en un país de arte y que les haganz